Alta, vale, perfecto, pues ya estaría Creo que con esto lo tenemos todo Perfecto Pues vamos a ver, chicos Tiene pinta de que se va a ver muy bien, eh Detrás de ti, imbécil, ¿te imaginas que lo digan? Yo es de las pocas cosas que conozco de este juego Aunque lo jugué de pequeño, pero nunca me lo llegué a pasar, tío 30 de septiembre del 98 Pero supone que está mejor doblado que el primero El policía que era murió Y Raccoon City fue destruida Gracias a las armas biológicas de Umbrella Yo conseguí escapar Pero muchos No pudieron Me pidieron Unirme a un programa secreto Del gobierno No tenía otra opción Las pruebas Las misiones Casi me matan Pero al menos pude despejar la mente Coño, como el pelo se ve así en game Ojo, eh Pasó El dolor Solo un momento Esta vez Podría ser distinto Debe serlo What a quality Han pasado 6 años desde que Leon S. Kennedy Sobrevivió al incidente de Raccoon City Una catástrofe sin precedente Causada por la corporación Umbrella Tras convertirse en agente especial de los Estados Unidos Se le encomienda el rescate de la hija del presidente Su búsqueda le lleva a un remoto y aislado pueblo de Europa ¿A dónde será? El último paradero conocido de la joven secuestrada Ni siquiera el trauma del pasado de Leon Podría prepararle para la pesadilla La pesadilla, la locura que encontrará en este lugar Venga, vamos a Murcia Capítulo 1 Coño, que bien se ve Hostia, se ve como petado en el stream, ¿no? Yo lo veo bien Espérate Voy a hacer una cosa Quito esto Aquí Entonces, ¿ves? Yo no lo veo así Pasa esto con algunos juegos Que no lo pilla bien Esto aquí Que el OBS no lo pilla bien Se raya Resine el demo A ver, ¿ahora? ¿Está bien ahora? ¿Veis algún bajón o algo? Yo lo veo perfecto, tío Yo lo veo estupendo Súper fluido El stream a lo mejor no se ve O sea Bueno, el OBS yo por lo menos No lo veo ultra fluido Pero si vosotros me decís que está bien Me fío ¿Sí? Hay dos caminos ¿Vamos para atrás primero? Tío, que bien se ve La virgen Joder Se ve muy bien, tío En este lado han metido lo de la primera persona Como en el último parche que metieron al... 7 o no Vale, espérate Eh, no sé si estoy yendo para adelante o para atrás, tío Hay dos caminos A ver Quiero ver si hay algo atrás primero Detrás de ti, imbécil Vale, no Aquí está el coche En el que he llegado Vale, no puedo avanzar A ver O sea, para 15 minutos que dura la demo No me voy a apagar las luces O sea, ya para cuando juguemos el juego final, sí Pero ahora mismo No es worth it Más una demo técnica, ¿sabes? Me da a mí Ay, no Una vaquita murciana Pobrecita Vale, agacharse Conejito, no Deja de hacer ruido con la puta masija esa, tío ¿Hay alguien? ¿Aló? Aquí hay una máquina de escribir o algo para guardar Cojones All right Uy, aquí pone algo, eh Amuletos con refriante Se acerca el juicio Oh, dioses A ver Supongo que Creo que me van a dar una linterna o algo, ¿no? Ahora Creo que sí A ver What the fuck is this? ¿Se escucha súper bajo? Perdón por la intrusión Busco a un policía ¿Vino aquí? Y viviremos con ti por siempre Porque nos da El pelo está guay, eh Se le ve muy bien Mejor demasiado blanco, ¿no? Comparado con el original Coño Hostias Vale, tenemos arma Las llaves para la puerta ¿Estás bien? Que estaba cocinando Esto a la familia del Resident Evil 7 seguro que le gusta Tenía pinta de ser lo que cocinaban ellos Vale, a ver Tripas de monos Qué bien Bueno, eso era un conejo, ¿no? No sé por qué parecía un mono A ver, aquí hay algo ¿Linterna? Placa de policía Cuerpo nacional de policía Mario Fernández Castaño Bueno, no Es español Mario Fernández Castaño Oficial de policía Dios santo No se parece en nada, eh O sea, no se supone que es este, ¿no? Monos en Murcia ya también, de verdad No tendría sentido A lo mejor está basado en Gibraltar Yo qué sé Usar, a ver Uh, vale, sí cae la linterna Pero se me ha puesto automáticamente, ¿eh? Ah Aquí hay algo, ¿eh? Te juro que he visto algo que brillaba aquí Pfff Me hago bien, loco Se ve muy bien, ¿eh? Que nunca fallan, tío Los... Los de Capcom Con Resident Evil, tío Siempre lo hacen muy bien, tío Todos los remakes son muy buenos A veces muy cortos, pero... Te oigo ¿Dónde estás? ¿Qué me está pasando? El 3, ¿no? A mí el 3 me gustó Aunque fuera corto, me gustó mucho Y el 2 ¿Por qué me quedo mirando? Ah, vale, es solo para mirarle No puedo pillarle nada Vale, vale, vale A ver qué coño pasa aquí fuera Está bajando alguien ¡Ah! El hijo de puta ¿Mueres? ¿Mueres, por favor? ¿Mueres? ¡Mueres! Solo tengo 4 balas, ¿eh? Solo tengo 4 balas, tío A ver Voy a jugar con esto, ¿eh? Mejor con tecla y rato Porque si no, BF Voy a gastar todas las balas Y no voy a dar a nadie Coño, que sí que están aquí Me cago en la puta Me ha pillado de cara, ¿eh? El cabrón Eh, puedo hacerle algo F ¡Oba! ¡Ah! ¡Hostia puta! No ¡Coño ya! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Disparar a los pies Y luego hazle una patada ¡Uh! Bueno, no hay nada aquí, ¿no? No... Cero balas Cero balas, cero loot Cero balas, cero loot Estoy jodido, gente Estoy jodido Tengo que... Tengo que ir a cuchillo Tengo que ir a cuchillo ¿No? ¿Esta es la puerta murciana? Ah, no, esta es otra Esta es otra No, no, no Es la misma Vale Vale, este es el herrero ¿Bajo? Aquí, aquí, aquí Aquí no he estado, ¿no? Vale, sí Es aquí, es aquí ¡Oh! Antonia Yo soy de puta madre Qué ganas de que salga, tío Tal y como esperaba Muy bien Necesito que busques un lago Puede estar por allí Recibido Veré qué encuentro Date prisa Algo les pasa a los aldeanos Mira si puedes romper los baúles Con mi cuchillo No el antiguo se podía ir teniendo Vale Coño Espérate, a ver si puedo Eh, estoy jodido Como tal Hostias Vale, sí Bien No se puede Average español Vale Vale, voy al lago Se puede hacer lo de los cofres Pero solo en algunos Vale, vale Pues si vemos algo parecido a un cofre Le damos un cuchillazo A ver qué se puede hacer Tengo más balas F Quita, coño Vale, este sí Esto sí que se puede lootear Literal creo que es el mismo La misma skin que el resto de juegos, eh El resto de remakes Vale, munición de pistola por 12 De puta madre De puta madre Coño, puedo llevar mazocosos En el inventario, ¿no? Ahora A ver Uh, punto guardado Nice F, ¿por qué no me deja? Ah, bueno Pólvora Vale, bien ¿Por qué es demo? Eh, amigo Tiene sentido Joder Nada, se ve de escándalo, tío Se ve de escándalo Pero nunca ninguno de estos Se ha visto mal, eh Ni los nuevos Ni los remakes Ni nada Lo dirán, tío Dirán la frase A ver Vale, joder Tengo munición De la hostia O sea, aunque manqué Tengo de sobra ya, eh Esto es donde me he metido, ¿no? Sí ¿Alguien sabe cómo...? Vale, es con la E Justo Hostia, se acabo de ver a alguien ahí, eh Y algo que no era persona No era humano, creo Mira, a este le puedo humillar ahora mismo Si quisiera Pero no quiero No quiero Primero voy a lootear esto A ver, supongo ¡Pesetas! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! 100 pesetillas Para comprarte Unos chetos Vale Ah, bueno ¿Qué tal? Toma, gilipollas Coño Dale, dale Ay, no me deja Lo ha dicho, pero Pero súper mal Lo ha dicho O sea, pero bien O sea, claro Antes era como estaba mal No, antes estaba perfecto Detrás de ti Imbécil Nah, 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 nah Bueno, me alegro de que esté Me alegro de que esté Es de lo poco que sea de este juego Me gusta que lo hayan metido de nuevo El cuchillo se rompe ¡Ah! Lo dijo Revivió el gaming Aquí estoy escuchando Algo Todo el puto rato, tío Como un animal ¡Ah! Vale Hay que tener cuidado Con donde pisamos Cuidado Aquí hay alguien Cuidado ¿Puedo hacer parry con el cuchillo? ¿En serio? Si lo doy a la vez que Hijo de puta ¡Hostia! ¡Qué guapo! Le he dado la hacha Y ha rebotado Y ha hecho el sonido de De metal, ¿sabes? De bala yendo contra metal ¡Qué guapo! Nice Vale ¿Aquí hay algo más? No ¿Juego del año? Puede ser Cambiar de arma Vale, nice Preparar y lanzar Vale, esto lo vamos a lanzar Cuando haya mucha peña Pero me da a mí Si me habéis dicho Que dura 15 minutos No deberá quedar Mucho más Con esas cajas Chicos No se pueden romper Yo creo que Si no tienen la X Esta amarilla No se pueden romper Está hecha puesta ¿Qué es esto? Prismáticos Había un lobito Que podía salvar Pringao Yo me jodería Ser tan malo De acabar Siendo quemado En fin Que aprendan de mí Yo no sé salvar el lobo ¿O no? El pueblo de Mangel Yo tengo ganas De ir al pueblo de Mangel Vale, cuidado Vamos a intentar Federica Lo siento mucho Federica Lo siento mucho Federica Dios, la habéis visto La boca Pesetas Ole, ole 1500 pesetas Recursos Vale, ¿hay algo más? No No hay nada más, ¿no? Ah, mira Sí que se puede romper esto Vale, tiene físicas Pero no tiene ítems Y esto creo que lo puedo romper También, fíjate Acabo de hacer mazo de ruido ¿Verdad? Acabo de hacer mazo de ruido Oh well Oh well Más peseticas 2500 pesetas Vale Tengo No, no tengo una mierda Están viniendo todas A por mí Están viniendo todas A por mí, tío ¡Ah! ¡Ole los caracoles! Que vengan, por favor Que vayan viniendo De uno en uno ¡Ah! Hostia puta Hostia puta Españoles enfadados ¡Ah! ¡Flashbang, flashbang, flashbang! ¡Ha llegado el momento! ¡Taba por culo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Toma, hostia, gilipollas! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Hermano! No quiere sal... No quiere salir Toma Ahí viene, 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 viene Hostia, que viene toda España Que viene toda España ¡No! ¿Qué hago, chan? Tierra la puerta Cierra la po Que parece que va a lluvir Son 200, eh ¡Hostia puta! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tío, sería en GigaChat Pasarse el juego Con el mando de la GameCube Que era un... Hostia, la escopeta Que era una motosierra, ¿sabes? Aunque parece Súper incómodo, tío Vale, cinco Bien, 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 bien Bien, bien, bien Estamos joya ¡Ah! ¡Toma, gilipollas! Dios, me encanta Me encanta lo sangriento que eres, tío Hostia puta Que puto agobio, tío Espérense Ah, esto no voy a poder entrar ni de coña, ¿no? Viene el Chase Auman Viene el Chase Auman Hostia puta ¡Oh, oh! Le está cortando la cabeza a todas las señoras y señores del pueblo ¡Quita, coño! El conch de su madre ¡Ah! ¡Ah! Este ni de coña me lo puedo cargar, ¿no? ¡Ah! ¡Hostia puta! Detrás de ti, imbécil ¡No! No veo nada Dios santo de vida Voy a morir ¡Oh! ¡Quita, coño! ¡No! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Oh! ¡Dios! Worth it Ha sido worth it morir ahí Ha sido worth it ¡Qué guapo! España cuando Rubius quise irse a Andorra Ok, tío Ok Hostia, aquí está el checkpoint ¿En serio, tío? Vale, hay que hacer speedrun, ¿eh? Hay que hacer speedrun Si no hacemos ruido Y pasamos todo el mundo ¿Qué pasa, chat? ¿Qué es lo que pasa? Voy a encargarme de la señora Que está ahí con las gallinicas A ver Usa granadas, mamahuevo Solo tengo que aguantar y ya está Vale, vale, vale Era así en el... En el original también En esta parte Qué guay, tío Aquí no hay más lot Eso lo tengo claro Apple Motosierras Cuidado Motosierras Andrés Careful, careful, careful ¿No hay puertas por aquí? No Tengo que subir al sitio de la escopeta Sin hacer ruido, ¿vale? A ver si somos capaces Lot ¿Ya está? Shit A ver ¿Cómo coño vamos para aquí Sin hacer ruido? Cojón, cojón, cojón Chicos Sobrevivir el enfrentamiento Ok Perfecto No, esto no hay nada Eh, tengo que salir por la ventana Es la única chance que tengo Patada por culo ¡Señora! ¡Señora Pastar! Vale La escopeta estaba al otro lado, ¿eh? Pero voy a ver qué coño hay aquí primero Hostias Vale, me van a encerrar Este joya, este joya, este joya No sé si renta de algo dispararles O van a salir infinitos, ¿sabes? Ah, 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 pesetas, pesetas Seis mil pesetas de whisky ¡Hija de puta! ¡Cerda! ¡Cerdo! So bad, so bad Toma, cabrón Vale, voy a intentar hacer parry, ¿eh? Ahora, a ver si puedo Si es que me vienen Hostia, tú, pero ¿cómo salgo de aquí, loco? ¿Cómo coño salgo de aquí? Vale, no se puede hacer parry Patealos Es verdad, es verdad Lo he disparado a los pies Espérate, lo voy a intentar Señora Señora ¡Señora! Con esta no funciona, ¿eh? Con esta no, señor Hostias No puedo salir de aquí, gente ¡Hola! ¡Hola! ¡Echo parry ahí, eh! ¡Echo parry! No puedo hacer nada Literal O sea, si me meto en una casa Que no tiene ventanas Estoy jodido, gente Estoy jodido Estoy jodido Voy a curarme, voy a curarme Dale, dale, dale Joder Detrás de ti Inbecil A Chase Auman ahora ¿Para qué entras ahí? Yo qué sé, tío Yo pensaba que iba a tener ventana O algo de esto ¿Me puedo curar o no? Por favor Crear Mezclum De hierbas Sí ¿Me deja? Ah, vale, hay que mantener Fuck Bueno, me lo he tomado así No voy a poder salir de aquí Ni de coña, tío Ni de coña No hay como un botón para tanquear En plan empujar hacia adelante Es que el espacio es como que lo hace Pero no, ¿sabes? Detrás de ti Imbécil Toma, gilipollas Ahora quién es el imbécil Ahora quién coño es el imbécil ¡Ah! Chase Auman Ah, estoy fuqué Estoy fuqué Aquí no hay No hay excavatoria No hay excavatoria aquí, chicos Ataba por culo No, 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 no No se puede No se puede No se puede ¡Toma! No, no, no Solo estoy atrasando la muerte Solo estoy atrasando No hay nada que puedo hacer aquí, gente No hay nada que puedo hacer aquí Literal, no hay nada que puedo hacer ¡Dios! Duro Es difícil, ¿eh? Pero mola ver las muertes Mola verlas Pero claro, vale Uf Tengo que intentar meterme solo en casas Que no tal, ¿sabes? Y aguantar Y estar todo el rato en movimiento La escopeta con la multitud Ya, pero es que ahora no la tenía, tío Ahora mismo no tenía la escopeta Es la putada A ver si la pillo ahora Estaba en la casa alta, ¿no? Venga, tercero a la vencida, chicos Cerda inmunda Solo aguantar la horda Vale, no hace falta en verdad disparar, ¿no? Pero bueno, si veo que me veo atascado o algo Lo hago Vale 2.000 pesetas de whisky Ahora mismo no sé para qué coño son las pesetas No creo que sirvan de mucho para La demo ¡Corre, puto! Bien, 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 bien Vale, hacemos el tour de Francia, ¿eh? Nos vamos a meter en esta casa Para Bim La cerda Mari Carmen Si consigues 10.000 te dan el juego gratis Ahora, 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 ahora Bueno, no, está en la plazoleta, ¿eh? Está en la plaza del pueblo No, no, no me renta a matarla Voy a meterme aquí primero Vale Mesetas de whisky ¿Eso ha hecho ruido? Hostia, he hecho mazo de ruido Vale, no No, no Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta La abuela me está buscando Ya, ya, ya he preparado las albóndigas Tío, en algún momento voy a tener que luchar Así que yo creo que Me cargo a este y hasta te va por culo Vale, let's go Vamos Que le den por culo las pesetas Eh, ¿dónde estaba la casa alta? Era esta, ¿no? Era esta, 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 era esta No, no era esta, no era esta, no era esta No era esta, no era esta, no era esta Era, era, era una de estas Barabim Barabam Eh, granada de mano Oh Oh Gordo, había algo en la mesa Pesetas de whisky Sal, sal, sal Gira, gira, gira Corre, gordo Bien, bien, bien A ver Hello there Oh, gilipollas Dios Recursos P Vaca, vaca, vaca Lo siento mucho, vaca Hostia, resiste No sé ni cómo No sé ni cómo, tío No, no, no Sal de aquí Uf, casi la lío Casi la lío Eh, la escopeta no la encuentro, tío Tiene que ser una de doble Es, va a ser esa casa ¿Verdad? Va a ser esta casa Va a ser esta casa Es esta, es esta, es esta por huevos Es esta por huevos Gente Sí, sí, es aquí Sí, sí La lámpara encima de la vaca Que le dispare Vale, ahora probo No, no lo es Corre Por la gloria De tu madre Corre Solo pesetas Spray Oh, god Munición Bien, bien, bien Sal cagando a hostias Corre, 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 corre Que viene Que viene Vale, bien Granada Bien, 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 bien Estamos joya Estamos joya Estamos joya No me preocupa nada 6.000 pesetas Pesetas de whisky Ahí va un regalo ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¿Le puedo matar a este o no? Creo que no Creo que no Cerda inmunda Hostia puta ¡Sal, sal, 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 sal Vale, vale Me guardo esto Me guardo esto Que se juntan todos Que se juntan todos Que se juntan todos Hijo de puta Me lanza ¡Uh! ¡La vaca! Ahí está Hostias No, no, no No me jodas Vale, vale Menos mal Menos mal Que hay una salida por arriba Menos puto mal Si no ya estaba jodido Si no ya estaba jodido Gente ¡Hostias! ¿Qué? ¿Hola? No A ver, creo Es que han cambiado la manera De craftear cosas Tío Me estoy poniendo nervioso A ver Crear Vale Perfecto Me la he tomado Ah, no Es esto Es esto Es esto Vale Va por culo Bien 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 De puta madre De puta madre De puta madre De puta madre La ca... La vaca Ya no hay vaca Ya no hay vaca Huevo marrón De gallina Ole Viva España Viva el rey Viva el orden Y la ley ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Cómo es posible? Oh Corre gordito Franco Franco Cuidado Nah, es que Al chainsaw man No renta Dispararle No renta para nada Dispararle Aquí puedo subirme Ni de coña ¿No? Pesetas de whisky Aquí no estoy mal ¿Eh? Me encanta ¿Cómo va? Hostia Hijo de puta Me ha hecho un esguince Hostias Esta Cómo tiene la cabeza Joder hermano Uff Venga Taba por culo Cárgatelos tú Yo me piro ¿Por qué no puedo bajar? ¿Por qué no puedo bajar? ¿No puedo bajar o qué gente? Ah, menos mal Ah Me hemos conseguido A la tercera La vencida Está difícil ¿Eh? La cosa Salvados por la campana Literal Uh Este es el El Ah, no, no, no Creía que era El tío Que parece muy español Pero no es ese Adam Sandler ¿Adam Sandler? Jaja Estos sois vosotros Cuando yo abro directo La campana es la notificación Jaja Antes de salir es parda Muchos por los 20 subs No sé por qué se está petando tanto No sé por qué se está petando tanto Heo Vamos a ver Gracias.